¿Qué es la tarifas de agua potable? ¿Qué es la tarifas de agua potable? ¿A todas las tarifas? A todas las tarifas, desde la más baja hasta la más alta, el porcentaje es igual, obviamente en base al pago que ellos realizan. ¿Empezará a aplicar a partir de qué mes? Bueno, no lo tenemos todavía porque entrará mañana en una sesión de cabildo, de ahí lo remitiremos al Congreso del Estado y esperemos la autorización del Congreso. ¿En este sentido, este incremento, en qué va a beneficiar a la ciudadanía? Bueno, en que previamente el sistema contemos con mayor cantidad de recursos, vamos a rehabilitar los pozos y los manantiales de agua potable. Hay algunos que están a punto de colapsar. Imagínense, yo le digo a los ciudadanos, si colapsa uno de estos pozos y el sistema no tiene recursos, ¿cómo vamos a hacer para poder reparar o echar a andar los problemas que tienen? Porque la gran parte de la ciudadanía se quedaría sin agua potable. Por eso también necesitamos recursos, necesitamos terminar los colectores de agua. Tenemos una multa de 544 millones de pesos que pretende imponernos la federación por el incumplimiento que ha tenido este municipio con el tratamiento que se le debe dar al agua. Necesitamos recursos también para poderlo realizar. Entonces, yo creo que si vemos la situación en que se cuenta ahorita Zapas, después de como lo dejó la administración pasada, obviamente es muy complicado. No hay recursos, hay deudas, los problemas son muy grandes los que tenemos y obviamente necesitamos tratar de rescatarlo. ¿Hace cuánto tiempo que no se ha dado el incremento? Desde el 2008, cuatro años. ¿A finalmente algún mensaje de la ciudadanía? No solamente es comprensión y su apoyo. Hace rato comentábamos que muchas veces a la gente le pueden subir el celular o el teléfono o el costo del refresco o de los cigarros o de telecable o otras cuestiones y muchas veces la gente no dice nada. Acá el bañarse, el utilizar el agua día con día a cada persona tiene un costo de 65 centavos, mientras que una botellita de agua vale 6 pesos. Ese es el comparativo, simplemente de comprensión. Muchísimas gracias a ti.